1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Yo comparo tu color El color de la luna Y tu sópido al sol Llevaré mi blanca espuma Y tu amor en mí es la luz Que alumbra mi vida oscura Yo seré mil gracias mil Ahora me siento feliz Con esta mujer tan pura Dios me dé mil gracias más Por haberme hecho encontrar A esa mujer tan pura Guapae, guapae Pura, pura, pura Como el agua de un mal Repitido, guapa león Pura, pura, pura Como el agua de un mal Porque le canto a los montes Y le canto a la llanura Por eso es que yo comparo Mujer tu color Con el color de la luna Pura, pura, pura Pura, 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 pura Señor guaguero Pura, 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 pura Pura, pura, pura Como el agua de un mal Como el agua de un mal Así, así, así eres tú, 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 mamá Pim-pum-pum, te voy a cantar Tú eres Pura, pura, pura Como el agua de un mal Repitido, repitido, camaleón Pura, pura, pura Para gozar y para bailar Como el agua de un mal Agüita, 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 agüita Agüita, sal, agüita, agüita, manatear Así, así te voy a mojar De los pies a la cabeza Mujeres, 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 mujeres tú, ella Pura, pura, pura Como el agua de un balón Repítico, repítico Pura, pura, pura Como el agua de un balón Oye, llegó En el boncón El flaco Es un tío Es un tío Que chévere Que chévere Y viene el pavo Y viene el pavo otra vez Agua Pura, pura, pura Tú llegaste a mi vida Y aliviaste a mi, mi amargura Pura, pura, pura No existen flores en mi jardín Que se comparen con tu hermosura Pura, pura, pura Porque tú tienes los aretes Y que le faltan a la luta Pura, pura, pura Pura, 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 pura Y lo conseguiste mujer Con tu cariño y tu ternura Pura, 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 pura Pura, 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 pura Por eso ahora mismo ya me voy, me voy cantando con tu cintura bocó Rico ahí, tú la eres entre todas las mujeres